Bien, en estos 250 kilómetros de botul, vamos a hacer el reconocimiento a uno de los deportistas destacados de nuestro país. La placa que entregaremos le era así. Por favor, filósofos, a prenderse en las posiciones. Bueno, la placa lea sin botul, 250 kilómetros de botul, primera fecha del campeonato de automovilismo de circuito, promotor de sport, reconoce a José Adrián Bonilla como un motor del deporte y agradece las alegrías y orgullo que le ha dado a nuestros salicenses con sus grandes donos. Lo felicita por ser un excelente deportista y un efecto para la juventud. Les entregamos en el autódromo de una guástima de Costa Rica en el 18 de febrero de los minutos. Un fuerte aplauso para la doctora Adrián. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. La verdad que muy contento, no lo esperaba. Y desearle lo mejor a todos los pilotos y a mi jefe, a Daniel, que tenga el mejor regreso posible. Y a todos los demás que ojalá hacer una buena carrera. Gracias.